¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Masters. En el vídeo anterior nos enfrentamos a Anish en el segundo evento del juego, evento de tipo roca, que os recuerdo que le quedan unos días para que podáis aprovecharlo y subir muchísimo el nivel de vuestros compis de tipo roca. ¡Aprovechad! ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a empezar con el capítulo 8. ¡Vamos allá! Capítulo 8. La crudeza del invierno. El fuego friolero. He oído que un entrenador muy fuerte suele venir por este glaciar, aunque no sé exactamente por dónde andará. ¿Dónde estará? ¿Y por qué hace tanto frío aquí? ¿Y? ¡Jamás habría pensado que fueras a ser tan friolera, Candela! Es que mi pueblo siempre hace mucho calor. Y esta es la única ropa que tengo. Pues sí, normal que te estés pelando de frío. Te presto mi bufanda, si quieres. No, no hace falta. Pero gracias. Cuando oscurezca, hará incluso más frío. Venga, vamos a centrarnos en buscar a ese entrenador. No hay tiempo para charlar. ¡Eso! Tenemos que encontrarlo antes de que Candela pille un catarro. ¡Que no te preocupes por mí! Recogemos nuestras 10 joyas. Y vamos con el primer combate del capítulo, Entrenadores del glaciar. Tipos recomendados, eléctrico y roca, así que vamos a cambiar la formación. Vamos a poner a Lino por aquí. Y a Brock por aquí. Vamos allá. Da igual el tiempo que haga. ¡Nunca tengo frío! Ese es mi superpoder. Vas a ver cómo se las gasta este montañero que no sabe lo que es el frío. Podría enseñarle algún truquillo a Candela, el montañero Cosme, para que no pase tanto frío. Algunos compis poseen unas habilidades especiales llamadas habilidades pasivas. Por ejemplo, la habilidad pasiva de este rival es inmunidad con fusión, por lo que no se puede confundir. Aprendemos algo más. Y lanzamos un rayo. Y lanzamos un rayo. Otro por aquí. Y vamos con avalancha. Y ganamos el primer combate. Mi superpoder no me ha servido en combate. Pero no pasa nada. Todos tenemos capacidades diferentes. A partir de ahora, llámame montañero de las nieves. Hoy es el primer día de mi nueva vida. Nadie volvió a ver al montañero de las nieves. Profe, hace mucho frío. Venga, no es para tanto. Mira, ¿ves? ¡Se está perfectamente! Pues un nadador inmune al frío. Vamos a empezar con un rayo por aquí. Un tumba rocas por aquí. A Maura está confuso. Pero lanza el ataque. Y con un último rayo. Ganamos el combate. Por favor, no se vaya. ¡No puedo más! ¡Profe! Subimos de nivel. A Dino y a Brock no podemos subirlos porque ya están al nivel máximo. Y ahora mismo no puedo aumentar su nivel máximo. Así que recogemos nuestros premios. Discusión sin sentido. Por vuestro aspecto, me atrevo a suponer que venís en busca de una medalla, ¿verdad? ¡Tú eres! Soy Fredo, líder de gimnasio de Pueblo Caoba, en Yoto. Y líder del World Pokémon Masters aquí en Pasio. Si queréis luchar, lo haré encantado. No se anda con rodeos el señor este, ¿eh? Yo quiero enfrentarme a ti. Esto déjamelo a mí. Ya verás como Torquall lo deja chamuscadito enseguida. Candela, no hace falta que te hagas la dura. Yo me enfrentaré a él. Que te he dicho que estoy bien. Por mucho frío que haga, puedo combatir sin problema. La líder de gimnasio de Pueblo Lavacalda se encargará de esto. Y punto, pelota. Ahí, vale. Tampoco hace falta que te pongas así. ¿Qué pasa? Si no vais a combatir, me voy. No, no, espera. Vamos a combatir. Ahora. Candela e Israel, calmaos un poco. ¿Qué impresión se va a llevar Fredo de nuestro equipo si os comportáis así? Jo, pero es que... ¿Os habéis puesto de acuerdo entonces? Os voy a enseñar la verdadera crudeza del invierno. Más os vale darlo todo en este combate. Recogemos nuestras joyas. Y vamos a enfrentarnos a Fredo. Vamos a empezar con Avalancha. Y hemos fallado. Así que lanzamos otro. Y ahora sí, lo debilitamos. Y vamos con Rayo. Esperamos a que cargue. Y con otro Rayo. Lo debilitamos. Y vamos con Impact Trueno. Al parecer, van a por a Maura. Lo hemos paralizado. Un Impact Trueno más. Movimiento Compi de Fredo. Compi Rayo Hielo. Aguanta Maura. Y ahora es nuestro turno de utilizar el movimiento Compi. Trueno Aventurero. Y lo debilitamos. Y ganamos el combate. Recogemos nuestros premios. ¡Aquello que falta! ¡Qué fácil ha sido! ¡Venga, la medalla! No, Fredo no ha usado ni la mitad de su fuerza en ese combate. ¿Qué? No hay duda de que trabajáis bien en equipo. Pero tengo la certeza de que podéis hacerlo mejor. ¿Pero qué dice este? A ver, calmaos un poco, chicos. Este combate ha estado bien, pero... ¿No creéis que os ha faltado algo? ¿Qué nos ha faltado? ¿Qué puede ser? Quizás deberíais reflexionar acerca de lo que ha ocurrido. Así, cuando encontréis la respuesta, podréis enfrentaros a Fredo una vez más. Recogemos nuestras joyas. Y vamos con el segundo combate. Entrenadores del glaciar. Segundo combate, sin contar a Fredo. ¡Oye, entrenadora! ¡Combate contra mí, porfi! Por supuesto. Si nos lo piden con esa ilusión, tenemos que aceptar. Vamos a empezar con Avalancha. Y vamos con Impact Trueno. Y lanzarrocas. Y rápidamente ganamos el combate. Y rápidamente ganamos el combate. Podría haberme lo puesto un poco más fácil. ¡Que solo soy una niña! ¡Algún día me vengaré! Tú y yo nos compenetramos a la perfección. Pero no parece ser suficiente. ¡Es culpa del de las gafas! Oye, que en este equipo los responsables somos los tres. No sé qué os creéis vosotros dos, pero... ¿Eh? ¡Llegas en el momento justo! Ayúdame a recordarles a estos en qué consiste un equipo. Pues vamos a enseñarles... Lo que es un equipo bien compenetrado. Vamos a empezar con Rayo por aquí. Tumba rocas por aquí. Y vamos con Impact Trueno. Un Rayo. Y lo debilitamos. Y vamos con Avalancha. Y ganamos el combate. Muy bien compenetrados. Nos han ganado porque saben trabajar en equipo. ¿Os ha quedado claro? Perdona, me he pasado. Que sepas que en realidad me encantan tus gafas. Había olvidado lo importante que es que los tres estemos en perfecta sintonía. No volverá a pasar. Recogemos nuestros premios. La importancia del trabajo en equipo. Aquí hace incluso más frío. ¿Qué pasa? Candela, perdona por lo de antes. ¿Eh? He estado pensando y... Antes me he emocionado demasiado y me he pasado tres pueblos. Pensaba que podía vencer a Fredo yo solo y al final lo único que conseguí fue hacerte pasar un mal rato. Así que perdóname. Si quieres, te hago la cama durante un mes para compensar. No, no. Si justo iba yo a disculparme. Ha sido todo culpa mía. Lo siento mucho. Como líder de gimnasio debería haberme comportado de manera más madura. Y no haberme empeñado en discutir sin sentido. Entonces, ¿dices que los dos hemos tenido algo de culpa? Sí. Y además creo que por eso el combate contra Fredo no fue del todo bien. No estábamos nada compenetrados. Tenemos que compen... Tenemos que comportarnos como un equipo. Pues sí. Por fin habéis hallado la respuesta. Venga, vamos a buscar a Fredo de nuevo. Tenéis que demostrarle que habéis aprendido la lección. Y aquí tenemos a Fredo. Habéis vuelto. ¿Tenéis intención de enfrentaros a mí de nuevo? ¡Fredo! Por favor, combate contra nosotros otra vez. Muy bien. Acepto vuestra propuesta. Ya verás lo que hemos aprendido. Candela y Charmed, ¿estáis listas? Pues claro. Ya verás lo candente que es nuestro equipo. ¡Oh, oh! Me gusta esa determinación. Muy bien. Adelante pues. Os voy a demostrar de lo que es capaz el maestro del crudo invierno. Pues parece que ahora sí... Vamos a combatir realmente por la medalla. Segundo combate contra Fredo. Empezamos con Rayo. Super eficaz. Vamos con Avalancha. Los debilitamos a los dos. Y vamos con Impact Trueno. Lanzamos un Rayo. Lanzamos un Rayo. Y seguimos con Impact Trueno. Y vamos a seguir con uno más. Movimiento Compi. Trueno Aventurero. Trueno Aventurero. Nuestro Amaura. Nuestro Amaura. Ahí aguantando. Lanzamos un Rayo. Otro Impact Trueno. Otro Impact Trueno. Otro más. Estaría bien paralizarlo. Pero no vamos a tener tanta suerte. Nosotros seguimos con Impact Trueno. Y nos preparamos para el movimiento Compi de Fredo. Compi Rayo. Compi Rayo Hielo. Compi Rayo Hielo. Utilizamos una poción. y seguimos con Impact Trueno y vamos a terminar con el Movimiento Compi Trueno Aventurero una última vez y ganamos el combate subimos de nivel recogemos nuestros premios una valiosa lección esta vez sí que sí entre todos hemos ganado ahí estamos esta vez no nos has dejado ganar ¿no? para nada ha sido un combate espléndido os hago entrega de la medalla sin contemplaciones y aquí tenemos la medalla unión ya tenemos cuatro medallas solo nos falta una ¡toma ya! la medalla unión representa los vínculos con los miembros del equipo la hemos conseguido entre todos más nos vale no olvidar su significado Fredo gracias por habernos dado la oportunidad de combatir contra ti creo que a los chicos les ha servido para aprender una valiosa lección son un grupo curioso desde luego esconden más fuerza de la que me esperaba estoy igual de sorprendido que tú estas nuevas generaciones tal vez hasta podamos aprender aprender de ellos ¿eres su tutor? no soy un miembro más del equipo la que lleva las riendas del grupo es Charmed Charmed desde el principio me ha dado la impresión de que tienes un don especial opino lo mismo aunque todavía no tengo claro en qué consiste ¿qué te parecería que yo también me uniese a vuestro equipo? me parecería una idea espléndida como has dicho antes creo que podría aprender alguna cosa de estos jóvenes eres más que bienvenido seguro que todos se alegran oye Norman ¿a qué viene tanto cuchicheo? vámonos ya que hace un frío que pela seguro que en la ciudad se está mucho mejor así que tú también tenías frío me has pillado jeje un grupo la mar de curioso pues tenemos una nueva incorporación en el equipo soy Fredo líder de gimnasio que recorre su camino en compañía de Pokémon de tipo hielo Frido y Sil nuevo capítulo desbloqueado bueno chicos hemos completado el capítulo 8 vamos a dejar el vídeo por aquí si os ha gustado ya sabéis dadle like suscribiros y nos vemos muy pronto es el vídeo por aquí si os ha gustado si os ha gustado no Gracias por ver el video.